El compacto para hablar ya con los mundialistas del juego del empate a dos ante Bolivia. Bien, imágenes de un partido donde uno probablemente iba a esperar otro resultado. Flaco, tú dijiste, Bolivia no era el rival adecuado para Perú. Ahora piensas igual o crees que después de este resultado y después de estos ataques y este compromiso, las cosas cambiaron. No, 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 yo sigo pensando lo mismo. En primer lugar porque no tenía la exigencia. Y en segundo lugar, que por el resultado nos dejan las dudas. Una jugada fatal a la del gol, Germán, Roberto, que pasó aquí ese momento con Perú. Sí, sí, una jugada que a la vez el regorreo de backcentro le cuesta un poco. No es su lugar, pues. Ni improvisado para ti. Veo un ratito, déjenme terminar. Le cuesta un poco, después se adaptó bien, pero sí le costó, ¿no? Entonces esa falla le costó mucho a Perú. Remontar un gol contra un equipo también parado como Bolivia es fregado, ¿no? Ahora, es que bueno, lo de cruzado, ¿no? Los servicios, claro, anduvo bien cruzado, ¿no? Con panorama, creo que fue la figura ahí, el servicio entre dos, justamente, y esta acción de riesgo. Otra vez pase sobre las espaldas. No, muy bien. Quizás solas, ¿qué tal? Farfán, por derechas, ¿qué tal? Ahora, lo de cruzado, simple y llanamente la respuesta a lo que él mejor maneja. La característica del lanzador, ¿no? Es penal. Luego, Germán, vamos a ampliar, porque hay polémicas, hay un segmento de polémica. A mí me pareció penal eso. Sí, sí, yo creo que vamos a verlo más adelante. Hay pena máxima. ¿Cómo vimos la actuación de Wimber, de Pizarro, de Farfán, arriba, Roberto? Esta misma la polémica. Bueno, mira, el seleccionado boliviano juega muy atrasado. Entonces, poco, poco pueden, poco margen de espacio le dejan para que le sirvan bien los volantes. Los volantes lo que tienen que hacer en estas cosas es rematar de media distancia, cosa que no se utilizó. Entonces, obliga a que se salga del área Pizarro y juegue, como digo yo, de Valeriano López. Valeriano López, al último de su carrera, bajaba para construir y tocar para la derecha. ¿A quién llega la acción, a propósito? El gol fue parecido en el Chorriano de Paraguay, ¿te acuerdas? No, no, es parecido al gol que hace Lobatón cuando no pasan las cámaras, todo el arco desguarnecido. Ahí queda el arco desguarnecido. No digamos que es tan golazo. ¿No es un buen gol? A ver, tú, flaco, ¿para ti no es un buen gol? Bueno, voy a seguir opinando lo mismo. Si es parecido al gol de Lobatón y opinamos que el gol de Lobatón fue un golazo, este también tiene que ser un golazo. Claro, pero no es mi opinión. Ah, no, respetable, Roberto. En el segundo tiempo, ¿qué cosas encontramos a favor de Perú? Manejaba la pelota, tenía el juego, atacaba, buscaba el partido, Germán, Eduardo. Bueno, sí, en el segundo tiempo creo que se ordenó más y hubo algo. Los dos laterales llegaron más hacia arriba. Más completo Trujillo y el chico Corzo que fue un poco nervioso, pero llegó bastante, ¿no? Le abrió el espacio, ¿no? Aquí sí es fuera de juego, perdóname, Germán, ¿ah? Aparece fuera de juego. Cuando va a venir el servicio ya está adelantado. Está adelantado, sí. Escasamente, pero adelantado, ¿no? Está adelantado, ¿no? Está adelantado, ¿no? Exacto. Ahora, en polémica también está, pero bien pegadito. Sí, no, apretadito. Pero fuera de juego finalmente y después llega esta acción donde hay exageración de Pizarro. Pizarro, ya, nos detenemos un rato en Pizarro. ¿Qué tal Pizarro? Bien, para mí muy bien. Mira estas cosas. O sea, fue un pivot que era el que estábamos exigiendo hace tiempo, de recesionar las pelotas, tocar y dejar que los mediocapistas vengan con él, ¿no? Flaco, el tema con Claudio es que si él se sigue tirando 25 metros para atrás para buscar que asociarse, cuando tenga que llegar, llega sin la fuerza y llega sin la convicción que él genera cuando se mueve dentro del área. Yo creo que va a tener que jugar a cienes eliminatorias porque el guerrero debe ser el 9-9. Esa es la comparación odiosa, pues. A eso nos hemos sometido después de la Copa América. Este es el error de Corso, el pequeño error de Corso. Una jugada que se genera de un tiro de esquina y que encuentra mal para la defensa de Perú y que... No, pero Corso, si tira más adelante, es un fuere juego terrible. Pero es un error general de defensa. Ah, sí, claro. Porque no pueden agarrarte mal parado en un tiro de esquina. Es una pelota parada. Y tú estás mirando la acción de frente, Germán. Debería haberlo cortado. Por eso, no puntualicemos, hablemos en general, defensivamente hablando, distraído. ¿Se jugó mal defensivamente? Yo pienso que sí. Se jugó mal. El segundo tiempo y considerando las características de Bolivia, se jugó mal. Ahora, la pregunta, Roberto, ¿Perú está preparado para asumir el rol del protagonista? Porque cuando juega la Copa América, juega a defenderse y a contraatacar. Aquí tiene que asumir otro rol. ¿No está preparado para eso? Acá, en este partido, tuvo que hacer eso. ¿Y no lo hizo bien? No lo hizo bien porque, mira, eso tampoco es la penal. Para la polémica también, pero no es penal. Yo pienso que ahí no hay polémica en ningún tipo. No hay penal. Pero para ti que lo ves en cámara, pero para el árbitro, bien hecha. ¿Y el juez de línea? El árbitro asistente sí lo debió hacer. ¿El juez de línea lo ve? Estaba muy cerca. Claro. Pero es rápido. Él debió avisar. Bien pateado. Bien pateado. De Pizarro. Bien pateado. Bien pateado. Sí, porque es gol. No, no, no. Pero ¿dónde lo pone? ¿Dónde lo pone? ¿Dónde la pone? Ahí ves, como te digo. Otra acción más de riesgo a favor de Perú. Ese es de Hurtado. El chico que entró. El paró el Hurtado. Que entró bien. Claro, y hizo esa gran jugada. Mira, ahora ahí un Pizarro tiene que llegar. Ahora es un tanto curioso el cambio, ¿no? Porque había entrado Corso.